Hay mucha gente que en vez de invertir en Bitcoin, invierte en Coin o invierte en MicroStrategy, ya que están bastante expuestos a la hora de elegir un activo u otro, ¿cómo sabes cómo decantarte por Coin o cómo decantarte por MicroStrategy? Si analizamos Coin, lo que vemos es que la estructura que tiene es muy parecida a la de Bitcoin, es decir, creó un mínimo protegido el 5 de agosto, ese mínimo tomó liquidez a la izquierda y a la derecha, el siguiente mínimo que creó fue el 6 de septiembre, que fue un mínimo mayor. Sin embargo, si vamos a Coin, tenemos ese mínimo del 5 de agosto que bajo ningún concepto ha sido respetado y ha creado un mínimo menor marcando esa divergencia. Luego esto nos muestra que tiene bastante debilidad. Además, Coin sigue creando mínimos y máximos menores, lo que no quita que este mínimo de aquí ya sea un mínimo definitivo y un mínimo protegido y ya pueda empezar a crear toda esa pierna racista. Porque ha bajado a una zona de descuento, lo mismo, ha tomado liquidez a la izquierda que corresponde a este flip o a esta relación del precio. Pero a la hora de decantarte por un activo y cuál tiene más potencia racista, pues estamos viendo que es MicroStrategy o la razón esta. Sin embargo, si no has entrado en MicroStrategy, como sabes que ambos activos están correlacionados, pues puedes usar esa divergencia para saber que este activo, al haber creado mínimos y máximos mayores, lo más probable es que Coin, esto no sea una rotura y sea una toma de liquidez, luego este activo tardío o esta reaccionación del precio tardía la puedes aprovechar para empezar a crear posiciones si no has podido entrar en MicroStrategy. Esta divergencia se puede usar entre activos correlacionados y es muy común, por ejemplo, yo la uso mucho con el euro y con la libra o con el euro y con el XI y mucha gente la usa entre el Nasdaq y el S&P500 y nosotros también podemos usarla entre el Bitcoin y Ethereum o entre Bitcoin y Coinbase o entre Coinbase y MicroStrategy. Esto es lo que en Smart Money se conoce como es. Ninja de la vida, este ha sido un pequeño resumen con píldoras de nuestra última reunión de trading semanal de la comunidad. Mira el primer comentario de este vídeo para acceder a los próximos directos y también a la grabación de todas las reuniones anteriores de cada semana hacemos con Enrique y los otros miembros de la comunidad. Además, también tenemos videolecciones que son clases grabadas que te ayudarán a entender nuestro método de inversión, el que usamos conceptos como los que has visto aquí en este vídeo. Son conceptos de Smart Money Concepts como el breaker, máximos y mínimos protegidos y recogida de liquidez y demás. De nuevo, para avanzarte al próximo movimiento, ya sea de mercado, de Bitcoin, de los índices, de los sectores o acciones que muestren el liderazgo, solo debes mirar el primer comentario para unirte a nosotros.